Rafinha se ha llevado los pocos de atención en la ida de los cuartos de final de la Champions en la victoria del Barça 2-3 en su visita al Paris Saint-Germain. El brasileño fue el gran protagonista de la noche marcando dos goles y además de su aporte al equipo se dio lujo de celebrar sus goles al más puro estilo de un viejo conocido de los parisinos. Rafinha no tuvo suficiente con amargarles la fiesta al PSG con sus goles sino que además les recordó el festejo de Neymar quien no salió de la mejor manera del club. La afición no quería a Neymar y cada debacle en su momento se la cargaban a Neymar y a Messi cuando jugaron juntos. Ahora sin Messi y Neymar se acabaron los culpables y Rafinha les ha querido recordar a los aficionados parisinos a Neymar justo en el peor momento cuando el Paris Saint-Germain sufría en el resultado. Pero Rafinha no tuvo suficiente con el festejo de Neymar. También aprovechó la presencia de Ronaldinho en el estadio para imitar su baile a un costado del campo. El brasileño se dio el lujo de marcar dos goles a arruinarles la fiesta al PSG, opacar por completo a Mbappé y además de recordarles a Neymar a quien no lo valoraron y finalizó con un baile al estilo Ronaldinho. Pero mientras Rafinha bailaba el que no le estaba pasando nada bien en el campo era Kylian Mbappé quien se vio opacado por completo por Koundé. El jugador del Barça junto a Ronald Araujo supieron controlar a Mbappé quien nos dejó claras muestras de frustración y enojo durante el encuentro. Y la cerecita del pastel para Rafinha fue sin duda el reconocimiento del MVP. El mejor jugador de la noche se llevó el autor de dos goles y gran protagonista que ayudó a que el Barça salga con una victoria del Parque de los Príncipes. Y hablando de victorias, el Atlético de Madrid de un cómodo 2-0 por errores defensivos del Dortmund terminó pidiendo tiempo y con un postazo de los alemanes que pudo significar el empate. De esta manera termina la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. La próxima semana, el martes 16 y miércoles 17 de abril, nos espera los partidos de vuelta que definirán los semifinalistas de esta edición de Champions.